Hola amigos y amigas, buen regreso, bienvenidos y bienvenidas Nuevo vídeo, donde voy a hablar para dar una voz a la tercera temporada Sobre un promo adelanto de Bia 3 Bueno, obviamente se hace en la tercera temporada, vamos a ver que va a pasar Esto es un promo fan Y por el momento está confirmado el especial de Bia Que sale muy pronto, todavía no se sabe la fecha, pero sale muy pronto Bueno, ahora vamos con el vídeo Hola Bia, ¿cómo estás? Hey, ¿por qué no hablas? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué? ¿Cómo? Bia 3, ¿qué va a pasar en Bia 3? No se sabe todavía Por favor, habla, somos curiosos Dale Bia, ¿qué será de ti Bia? Nueva temporada, donde van a descubrir todos los secretos finales de esta historia Las piezas de esta historia se recomponen Para revelar toda la nueva vida de Bia ¿Qué podría pasar si la historia continúa? Bia, Bia Bia 3, la tercera temporada ¿Será fantasía o real? Próximamente Bia 3 Próximamente sale el especial Y no te lo puedes perder Adelanto fan de tercera temporada de Bia Bueno, espero te gustó el vídeo Dale like si te gustó Y bueno, gracias por verlo todo el vídeo Nos vemos a la próxima Besos Chao